hola mundo bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Aramara por si aún no me conoces y si aún no me conoces es que aún no estás suscrito así que suscríbete a mi canal es totalmente gratis y si suscríbete a la campanita de acá abajo también y hoy quiero mostrarles quiero si quiero mostrarles primero que nada estas yo me las hice que estas son las primeras que me hago son acrílicas son no recuerdo este sí entonces estoy feliz no son tan largas porque yo no sé de utilizarlas tan largas de hecho la primera vez que me hizo unas así de este largo las sentía muy muy raras entonces y ya estas son las primeras que yo me hago igual como ya estoy acostumbrada de este largo me gustaron estoy feliz así que quería presumir y ese es el primer punto el segundo punto que quería decirles es que les quiero enseñar un maquillaje en tonos verdes porque como ya viene la primavera y bueno ya estamos en primavera y viene toda su primavera verano y quería enseñarles este de hecho hace unos días estuve en un live un en vivo con un grupo de amigas y estuve haciendo este maquillaje en verde pero es que fue la primera vez que yo lo utilice y dije ah cabrón perdón dije ah mira me gustó tengo que hacerlo de nuevo y quiero enseñárselos a pues al mundo a ustedes entonces si eso es lo que quería enseñarles hoy y ya tengo preparado todo solamente también ya traigo corrector para lo que son las sombras ahorita me voy a quitar el exceso y vamos a comenzar vamos allá y estando un poquito más cerca a ustedes lo que voy a tomar es una sombra con los perros oscuros y con una brocha para difuminar lo voy a estar colocando difuminándolo en todo lo que es el párpado móvil y sacándolo hacia afuera en pico este al nivel de nuestra ceja así que si vamos a difuminarlo bien y vamos a poner bastantito producto pero este producto lo vamos a difuminar para que no se vea tan cargado sino un poco más sutil más bonito no sé si me explico cómo pero bueno ahorita pues van a ver cómo está terminado y si vamos a tratar de difuminarlo lo más que podamos regresa una segunda vez de nuevo por producto y ponerlo de nuevo y vamos a dejarlo en este tono porque se ve bonito y no se ve tan opaco como segunda sombra voy a estar utilizando una verde satinada mucho más bajito con una brocha un poco más delgada y un poco frothy para que pues pueda difuminarlo bien vamos a hacerlo desde lo que es el lagrimal hasta un poco la mitad o un poco más del ojo pero bien llevándolo más difuminado al final que al inicio entonces si la mayor parte del producto va a estar al inicio del ojo o sea en el lagrimal para que ahí nos dé un poco más de iluminación estoy voy a colocar un poco más de sombra verde porque lo sentí muy opaco en lo que es la zona este muy parchuda más bien dicho en la zona de la cerca de las pestañas pero igual pongo un poco de producto ahí y lo difumino hacia los lados y que no se vea pues como ya les había dicho líneas tajantes que se vean mal sino todo difuminado como pueden ver al abrir los ojos y mirar hacia arriba se cubre un poco el color del verde satinado que había puesto entonces con el ojo mirando hacia el frente este vas a colocarlo un poco más arriba si es que tienes el ojo como yo también vamos a colocar este mismo verde en la puntita de afuera de la parte de abajo del ojo cuando me puse el amarillo había olvidado ponerle grabar porque había ido por el fijador de maquillaje y con un poco de mi fijador mojamos el pincel y tomamos una sombra amarillo en este caso estoy usando el amarillo del cuarteto de bisú en el tono 30 y solamente lo estoy poniendo en toda la parte de abajo del ojo terminando después del verde que habíamos puesto en la parte de abajo y solamente lo vamos a llevar un poco difuminado y ya eso es todo ya posterior a esto lo único que voy a hacer voy a ponerme voy a enchinarme las pestañas y me voy a poner pestañas postizas eso es otro ya que es un maquillaje un poco más sutil igual puedes enchinártela y solo ponerte rímel yo me quise poner pestañas ya voy a estar utilizando bueno ya terminamos como pudieron ver es fácil sencillo y muy muy bonito y si no no sé si aún no estás seguro de utilizar verde créeme que no hay pérdida o sea si tienes los ojos cafeses o si los tienes de otro color ayuda un montón creo que no me pude bien la pestaña pero se ve hermoso además como les digo me dieron ganas de hacerlo aparte de como había visto me di en la sombra verde y dije guau se ve muy muy bonita cuando antes yo no quería arriesgarme con eso y mire y aparte les digo son colores bueno para mí el verde el amarillo y naranja son colores principales no sé que yo siento que son la primavera y el verano cuando en el verano un poquito de rojo pero esos son colores que para mí son y representan la primavera porque la primavera es amarillo lo verde es lo bonito es lo chulo de todo eso de toda la naturaleza entonces si espero que les haya gustado a mí me encantó chequense y si eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si hace una semana les había subido un vídeo y apenas les estoy subiendo otro pero es que la verdad no había tenido tiempo para grabar entonces les estaré subiendo más vídeos y si eso es todo por el vídeo de hoy no se olviden suscribirse que es totalmente gratis y nos nos vemos en el próximo vídeo chicos nos vemos por cierto por cierto para los labios utilicé un color rosita muy bajito muy bonito porque el centro de la atención son los ojos no los labios no es el rostro en sí pues ya saben el rostro siempre les digo prepárenlo como sea como ustedes les guste y si es para que nuestros ojos llamen la atención y como pueden verlo se ve muy muy bonito se ve muy muy bonito entonces eso es todo por el vídeo de hoy y ya no los como se dice ya no los hago perder más su tiempo aunque no lo perdieron verdad aprendieron algo y si no olviden suscribirse darle me gusta y comentar si les gustó el vídeo y si quieren que suba algo más sobre este tipo de vídeos o si quieren alguna otra cosa entonces si eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y nos vemos a la próxima chao